Hola, soy Sergio Anocho y les voy a presentar mi obra de teatro, La Amistad. Él es Paco el pollito y ella es Pelusa la gatita. ¿De dónde viene ese chillo? Oh Pelusa, ¿qué te pasó? ¿Talguien me quiere? ¿O quieres mis amigos los pollos? ¿Sale corriendo porque no tienen miel? Oh, si quieres yo soy tu amigo. ¿En serio? Sí, seríamos muy buenos amigos. Amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré porque así los amigos son. 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 Bueno, ¿ustedes también quieren ser nuestros amigos para tener más amigos aún? Sí. Ok. Bueno. Bye. Bye. Bye.